Cuando uno se aparta de las imperfecciones humanas para contemplar a Jesús, se realiza en el carácter una transformación divina. El Espíritu de Cristo, al trabajar en el corazón, lo conforma a su imagen. Entonces, sea vuestro esfuerzo en salzar a Jesús. Jesús, diríjanse los ojos de la mente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al ocuparos en esta obra, recordad que el que hubiera hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Nada puede justificar un Espíritu no perdonador. El que no es misericordioso hacia otros, muestra que él mismo no es participante de la gracia perdonadora de Dios.